Oración de la mañana 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 Si te ofreciera un holocausto No lo querrías El sacrificio es un espíritu Quebrantado Un corazón quebrantado y humillado Tú no lo desprecias Señor Por tu bondad favorece a Sion Reconstruye Oración de las murallas de la mañana Oración de las murallas de Jerusalén Cántico de la mañana Oración 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 de la mañana